... ...que antes tiene menos diputados, pero sí se entiende. Fíjate, por donde, esta tarde estaba escuchando valoraciones de este preacuerdo que se ha firmado hoy, con abrazos y demás, y festejándolo, y todo ese circo ese que monta, ¿no? Bien, y una de las valoraciones que se hacía era que Pablo Iglesias seguía con su discurso de gobierno y coalición. Aquí el que ha mentido y ha engañado a la ciudadanía, y algún que otro votante del Partido Socialista, y aquel que no era del Partido Socialista lo votó, ha sido el señor Pedro Sánchez, porque Pablo Iglesias no ha cambiado nada de su discurso. Efectivamente, eso sí es cierto. Él sigue con que es una coalición, y de hecho, el preacuerdo de hoy es una coalición. Se habla de él, tiene la vicepresidencia y Sánchez tendrá la presidencia. Pero esto es lo que no se puede entender, que hace una semana era de una manera y ahora es de otra. Bien, nosotros tenemos un corte, no sé si lo tenemos ya disponible, y podemos pasar a este corte de algo que decía el señor Pedro Sánchez en una de las entrevistas que le hacía, en este caso, en Antena 3. No sé si tenemos ese corte y podemos dar paso al mismo. Alejandro, ¿tenemos el corte? Sí o no, luego vamos al desarrollo. Yo le digo que ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la pobreza. ¿Qué es lo que le hacía al señor Pedro Sánchez? Pues, aquí dentro de los estudios no escuchamos el mensaje, o en este caso, lo que decía el señor Pedro Sánchez en una de las últimas entrevistas que se le hacía al señor Sánchez. Pero bien, yo creo que ese sonido sí le llegó a ustedes en su hogar. Y eso es lo que decía el señor Sánchez, el populismo, que no iba a entrar en un gobierno con alguien que apoya al populismo, alguien que apoya al gobierno de Venezuela, a las cartillas de racionamiento y demás familias. Se hablaban de apestes y demás. Pero bueno, parece ser que ahora aparcamos todo y no pasa nada. Lo que se dijo aquí para atrás, nos olvidamos de ello. Lo importante es que vamos a entrar en un gobierno. No sé con qué, en fin. ¿O con qué interés? No, yo sinceramente lo que opino es que los que vamos con la boca abierta, es decir yo en el panorama político el cambio que ha habido, yo no lo veo. Es decir, estamos en la misma situación. Pedro Sánchez tiene tres diputados menos, Podemos tiene tres menos, Pablo Casado tiene unos cuantos más, Ciudadanos perdió 47 que se pegó un matacazo. Sí, sí, pero hay que ser valiente. ¿Y el señor Rivera presentó la dimisión? Efectivamente. Y eso me alegro que lo haya hecho el señor Rivera. Porque eso es lo que le honran los políticos. Los políticos cuando se equivocan se tienen que marchar. Y el señor Albert Rivera se ha equivocado y se ha marchado. Oiga, estemos de acuerdo con lo que quería hacer o con lo que no quería hacer. Pero él ha entendido que se equivocó y de hecho en las elecciones se ha demostrado que no obtuvo sino 10 y perdió 47 y él al día siguiente ha dicho yo me voy. ¿Por qué? Porque se ha equivocado. Pero esto en política es raro que lo haga. Esto en política es raro que lo haga. Por lo tanto ahora lo que estamos viendo es ¿Con quién va a gobernar el señor Pedro Sánchez? ¿Con los independentistas? Hombre, ahora con esta suma tendrá 155 diputados pero todavía falta 21 diputados más para tener esa mayoría. Entonces no va a tener mayoría. Si ellos dos hacen una coalición tendrán para formar gobierno hasta 136. Hombre, se está contando con los 7 del PNV con los 3 de Más País con el 1 de Venega con el otro de Navarra Suma los 2 de Navarra Suma con el 1 de Cantabria con los 2 de Nueva Canaria y Coalición Canaria lo que hay que saber ahora es la postura de Ana Oramba porque sabe que ahí está esa división o esa enemistad con el Partido Socialista después de que sacara a Coalición Canaria del gobierno de Canaria y que no se llegara a ese pacto. El señor Barragá ha dicho que bueno, que depende que a ver si lo llaman para hablar ¿Para hablar y reconducir el gobierno de Canaria? La señora Ana Orama dice que con Podemos no iba a pactar pero mire, ya estas son unas elecciones nuevas por lo tanto ha cambiado todo es lo que hacen los políticos y aquí los ciudadanos a callar Ahora sacamos la bandera y decimos que no es que yo decía que con Podemos no iba a pactar pero claro, prevalecen los intereses de Canaria y yo estoy aquí para trabajar por Canaria ¿Y tenemos que poner el nombre en una calle y todo? Sí Mire lo que está pasando en Cataluña unos señores van y bloquean la autopista que va hacia Francia se quedan tirados 24 horas una cantidad de camiones impresionantes se pierde un montón de dinero no pasa nada Claro En el Congreso del Parlamento de Cataluña se acaba de llevar una moción los independentistas cuando el Constitucional le dijo que eso no se podía hacer desafiando a las leyes constantemente los independentistas los independentistas quieren ser independientes pero van a cobrar del gobierno español Sí, ahí van a estar presentados porque van a estar en el gobierno español Tenemos 13 de Esquerra 8 del partido del señor Pudemont y tenemos todo de la CUP Hasta de Bildo Hasta de Bildo tenemos Por lo tanto, esto no hay por dónde cogerlo Esto no hay por dónde cogerlo Ahora vamos a ver lo que van a hacer si van a llegar a un acuerdo no van a llegar a un acuerdo pero tarde o temprano esto yo no le veo buena pinta yo no le veo buena pinta ¿Por qué? Porque si no se tiene una mayoría estable para poder sacar adelante las leyes se va a estar constantemente bloqueando y es un problema que va a sufrir todos los ciudadanos Entonces, oiga, me da lo mismo que sea derecha que sea izquierda Lo que pasa es que ahí tiene que haber una estabilidad una garantía ¿Por qué? Porque en definitiva los empresarios que son los que crean puestos de trabajo pues quieren estar tranquilos ¿Eh? ¿De qué tal? Yo le puedo decir que ahora, por ejemplo, en Canarias va a haber una subida de diferentes tipos de impuestos en el cual, pues mire cuando hubo las elecciones municipales no le dijo a los ciudadanos que se iba a subir pero usted ahora cuando vaya a hacer la compra elegí va a ser más caro Efectivamente La luz va a ser más cara En campaña se hablaba mucho de políticas sociales Esas son las políticas sociales subiendo a los ciudadanos cuando va al supermercado a comprar o cuando pide un servicio y lo paga que le cobren más El sueldo va a ser el mismo por lo tanto gastarán más tendrán menos dinero ¿Esos son medidas sociales? Yo a mí no me parece que sean medidas sociales Pero son las políticas de humo que se venden y las políticas de humo que se llevan a cabo es que vamos a ver si nosotros cogemos y analizamos y lo hemos dicho ya en varias ocasiones el programa electoral del pacto de las flores que se marchitó pues ya se marchitó porque ahí vemos a una señora de Podemos que está calladita que no dice nada de la casta de la corrupción ¿Usted sabe lo que...? Sobre todo con lo que ha saltado y no veo tampoco ni al señor Ángel Víctor Torres ni al señor Román Rodríguez de decirle al señor Casimiro Culver oye, ¿esto de lo de tu hija de verdad, tío? No, eso no le dicen nada es el socio del gobierno y si un socio del gobierno hace cualquier tipo de disparate aquí no pasa nada Aquí ni se ha preguntado ni se pregunta ni se va a preguntar No Ahí se ha quedado esa es la anécdota salió a la luz y ya se encargarán de que no se siga hablando de este tema Yo por eso digo de que hombre la gente tiene que fijarse en las gestiones que hacen los políticos para saber si le pueden votar o no le pueden votar Yo no sé a veces la gente si van a votar porque se lo dice a qué o se lo dice el otro pero sinceramente cuando usted ve qué tipo de gestión le está haciendo y vemos porque el Partido Socialista en Canarias ha perdido votos es decir es verdad que es el que gana la elección de la fuerza política más votada pero bajado ellos mantienen votos ellos mantienen dos diputados pero el PP sube y mantiene también dos diputados lo que pasa es que bajó de cantidad de votos el Partido Socialista supuestamente bajó a ver si lo tengo por aquí pero unos ciento y pico unos ciento y pico ciento no catorce mil votos unos catorce mil votos bajó el Partido Socialista entonces bajó de votos pero sigue manteniendo los dos los cinco diputados en la región los dos tres y dos pero a lo que yo me refiero es eso que al final la gente cuando vota y no se fijan qué tipo de gestión está llevando a cabo los gestores que están en el gobierno pues votan por recomendaciones o porque es amigo de alguien porque en definitiva si yo veo que una persona me está subiendo los impuestos y me da menos servicio obviamente no creo que lo esté haciendo bien porque ahora las personas que vayan a comprar pues tendrán menos dinero en el bolsillo pero fíjese en una ahora me está viniendo a mí en la mente no es que quiera ser malo pero fíjese el pacto este que se llevó a cabo entre Nueva Canaria y Coalición Canaria Coalición Canaria y Nueva Canaria que a su vez también está el Partido Nacionalista Canario que no se le menciona y también está el señor Bravo Laguna unidos por el Gran Canaria que también estaba ahí intentando al hombre a ver si podía salir una foto no salió ninguna o en algunas no salió bien ese pacto aquí en la provincia de Las Palmas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en este caso de Tenerife no se llevó a ese acuerdo de dos años y medio es que es algo curioso ¿no? de que vamos a compartir la presencia del diputado y la diputada entre el diputado Pedro Quevedo y la diputada de Coalición Canaria Pedro Quevedo dos años y seis meses y la diputada de Coalición Canaria un año y cuatro meses que reparto más raro ¿no? pues sí porque siempre se entiende dos años o un año pero dos años y seis meses y el de Gran Canaria el diputado que diga por la provincia de Las Palmas lo cogió de puro churro por poquito pues dos años y seis meses va a ser entonces bueno yo creo que va a estar cuatro años porque se va a desmarcar de ese apoyo al señor Pedro Sánchez aunque el señor Pedro Sánchez no quiere saber nada pero bueno va a aguantarle el tirón y va a desmarcarse y va a dejar a Coalición Canaria con Fuente y sin novia ya lo hizo con el Partido Socialista cuando fue con el Partido Socialista lo hizo también hoy sino que se lo pregunto al señor Fuente yo vamos juntos ahora para yo entrar pero después ya olvide de mí el acta mío exacto y ese es el tema fíjense que con la subida de impuestos en Canaria se va a incrementar 149,7 millones por elegir dice el incremento global de elegir en el 2020 supondrá para las arcas públicas 149,7 millones de euros según el cálculo de la agencia tributaria el 42% son fondos donde extra irán a las arcas autonómicas y 62,9% que es el 58% para las cabildos y ayuntamiento después por la parte de telecomunicación de forma también dice hay un incremento de elegir en el cual está de un 3 a un 7% que prevé un ingreso de 36 millones de euros luego aparece también otro de 15 millones que es dice mientras que por elegir de electricidad de 0 a 3% eso aumenta unos 15,7 millones existe por incremento del tipo general también del 6,5 al 7 que hay medio punto que van a subir en el cual prevé ingresar 68 millones y también en los tipos incrementa el 13,5 al 15 para producto de una estimación de 17,5 millones y después lo de sucesiones tabaco y huevos también aumenta entonces ¿qué es lo que pasa? que yo lo que no puedo entender es que en estos presupuestos que se está haciendo el gobierno de Canarias el partido socialista Nueva Canaria el grupo socialista Gomero y Podemos lo que hace es subir estos impuestos en el cual en el consumo se nota que es lo que yo le decía antes cuando usted vaya a comprar elegir está más caro porque tiene que pagar más entonces estas son medidas sociales que ayudan a las personas que lo están pasando mal no, lo que no lo están pasando mal fue de la ciudadanía porque aquí va a pagarle impuestos todos por igual y se le va a encarecer a todo el mundo por igual tenemos 10 diputados más eso sí es verdad en el parlamento de Canarias que no se sabe ni para qué ni para cuál para compensar dicen no sé para qué van a compensar o lo que compensó o lo que ha cambiado en ese desequilibrio que dice que había pero el desequilibrio va a seguir ahora en contra o en caída a la ciudadanía cuando se le sube ese impuesto que según el mensaje que nos manda los de el pacto de las flores es que fue una bajada de impuestos de un 0,5 tenerario por parte de coalición canarias que hay un agujero enorme y ha hundido a canarias pero bien ahí lo tenemos pero el partido socialista estuvo gobernando con ellos y no estaba hundido el partido popular también con ellos tampoco se iba a hundir pero ahora se hundió y tiene un agujero cuando estuvieron ellos no vieron agujeros no este es el problema de la política la gente no cree en los políticos porque porque hoy dice una cosa y mañana dice cuando el señor román fue presidente del gobierno tampoco pero por eso digo que los políticos dicen una cosa hoy y mañana dice y lo estamos viendo el señor pedro sánchez hace pocos días decía que no podía dormir bien con un gobierno junto con podemos y no ha tardado 24 horas para ir a firmar un acuerdo y con podemos es decir estas cosas que de repente se cambia de opinión la gente no lo puede entender al modo no llevamos otra sorpresa cualquiera sabe no no es que para 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 redondear la faena entrarán en el gobierno los de Esquerra junto con los de Bildu junto con los de Yuparse y los de la CUP y algo más yo si eso es lo que votó el pueblo y eso es lo que quiere el pueblo pues mire eso se tendrá lo que está claro es que yo entiendo que las políticas que se están llevando a cabo con los tipos de gobierno no son las correctas y todos los vamos a sufrir todos los vamos a sufrir ellos no tanto bueno ellos no lo van a sufrir cualquiera vamos a ver hasta qué punto las cosas se ve llegan porque bueno ya hemos visto que algún presidente en Sudamérica ha tenido que salir corriendo hombre además de esa carrera viene para España pues ya alguno ya ha asado la voz y decía que por qué no venía para España asilo político en España bueno ya le han dado cobertura en México al señor Evo Morales si no ya llegó a México y allí tiene tal porque el amigo del pulove que iba con el pulove a todos lados que buena gente son estos que vienen con pulove estos que vienen con camisas no es por el vestir a lo mejor porque los otros que venían con chaquetas y corbatas y demás pues bien pero era el que intenta y de 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 madre Teresa Calcuta Gandhi qué buena somos porque la última del señor Morales fue que se descubrió y se planteó que fue lo que incendió la llama de ese fraude electoral que se había llevado a cabo por eso hay que entender qué tipo de política se tiene que llevar a cabo cuándo y cómo porque por ejemplo sabe que usted que el mes pasado se vio una prueba y lo decía a principio de año cuando se hizo se subió el sueldo interprofesional ¿por qué? porque en definitiva los sueldos siguieron igual para todos los trabajadores y ningún trabajador se le subió el sueldo entonces ¿qué es lo que pasa? que se le subió al empresario el porcentaje de la cotización a la seguridad social y ahora se le va a subir más entonces el empresario como eso es un gasto que se le aumenta tienen que reducirlo en algún sitio si había una persona jornada completa a lo mejor lo puso a media jornada si había personas que hacía horas pues a lo mejor tuvo que quitar las horas extras entonces ¿qué es lo que pasa? que ahora se ha visto un resultado por ejemplo en el mes de octubre que la tasa de paro aumentó a 100.000 entonces yo esas medidas yo creo que vale más tener trabajando a 100.000 personas que tener en el paro 100.000 personas no, pero ahora lo tenemos cojonudamente pues mire ahora con este pacto de Partido Socialista no está no, vamos a tener lo vamos a tener bien para llegar a 176 cuidado Partido Socialista hay que hacer una lista de partidos unidas Podemos 1200 euros vale que todos los empresarios dicen que sí a esto dicen que sí que nadie está en contra el sector empresarial por lo menos lo que yo he consultado me dice que sí lo que el paquete que conlleva que no lo ve es lo que dice que no porque dice oye yo quiero pagar a mis trabajadores más pero oye que no me suban la seguridad social y que no me suban el IPRF que eso la suma el gobierno y yo les pagaré más todavía a mis trabajadores porque si puedo pagarle más todavía le puedo pagar más así de claro eso es el mensaje pero ahora si entramos con Íñigo de Rejón de más país vamos a trabajar cuatro días esto es un chollo cuatro días 1200 euros hasta los que van en España esos se van a vestir de andaluces y de villanes te van a bailar pero por soleares cuando entre usted cree que hay tanta para tanta gente si si yo pregunto ¿y quién cotiza? ese es el tema si todos cobramos y nos cotizamos cuatro días hay que subirle hay que subirle a los pensionistas tenemos que ayudar a los que están parados tenemos que subir el sueldo tenemos que subirle el sueldo a los que trabajan cuatro días 1200 euros traslada profesión diputado yo no sé cómo lo harán la verdad es que si tiene a lo mejor una máquina para hacer billetes a lo mejor puede ser que lo haga con esa regla de tres yo digo por lo que ha planteado diferente lo que han planteado yo sinceramente cuando se hacen cosas sin estudiar bien las consecuencias y sin saber exactamente a qué sitio lo lleva la verdad es que para mí Pedro Sánchez está siendo un temerario ¿por qué? porque hay políticas que tiene bastantes problemas y bueno de hecho ya hoy había una noticia en la cual dice la banca privada ya cobra por los depósitos particulares si usted tiene dinero en el banco le van a cobrar por desgracia tengo menos que lo que ellos quieren pero si usted tiene mire una persona jubilada a lo mejor tiene unos ahorros 30.000 euros por ejemplo pues ahora llega al banco le dice usted me tiene que pagar dinero ¿cómo? yo trabajando toda la vida para que usted ahora me cobre una comisión todos los meses por el dinero que le pongo ahí y usted haciendo negocio con mi dinero esto pero es que el problema es que tampoco se lo puede llevar para la casa pero que tampoco puede pagar en efectivo más de 2.499 euros es decir que lo están acorralando tanto no esto no es acorralando lo están acorralando tanto para que usted no se mueva esto lo han hecho planificado entre la banca con el Estado con el gobierno y le dice ¿qué medidas podemos hacer para que ustedes como nosotros tenemos que ser el chachi virule y tenemos que estar con la ciudadanía y tenemos que hacer el que defendemos los intereses de los ciudadanos y le vamos a poner a la banca ¿se acuerdan ustedes esas medidas de que las cláusulas suelo y los otros y los bancos están diciendo mira tú has visto todo el dinero que nosotros estamos perdiendo aquí ¿a qué te bloqueo el país? arreglame esto porque aquí estoy perdiendo un chorro de dinero y dice bueno ¿y ahora cómo te lo voy a arreglar? espérate mira se me ha ocurrido una idea fantástica mira hay unos señores que son los derrotadores aunque no son los derrotadores porque los derrotadores y el déficit más grande lo tiene el gobierno de España el Estado vamos a decir que son los ayuntamientos que son los que que han gastado un montón de dinero que tiene un déficit enorme y los vamos a bloquear porque le voy a poner el techo de gasto para que no gasten dinero y a su vez le voy a decir que solo tendrán que pagar lo primero que son los intereses a los bancos y los créditos a los bancos y después lo que les sobre si les sobra algo para la ciudadanía para que paguen los impuestos es decir el ayuntamiento tiene dinero en el banco pero no lo puede gastar por el techo de gasto vale que has hecho una bolsa tiene un montón de dinero en el banco el cabildo insular de Gran Canaria nada más y nada menos que 500 millones ahí parado vale ahí el otro pues hay ayuntamientos que tiene más en el banco que el propio presupuesto anual que tiene para el municipio que hay ayuntamientos que hace ahora el banco el Estado dice ahora es la nuestra vale ya tenemos la bolsa de dinero en el banco pues ahora le cobras por tener ese dinero que no van a poder mover por el techo de gasto por todo este para Fernández y ahí tú te repercutes y ya está solucionado chachi piruli que buenos somos y que es conclusión la banca siempre gana y si los políticos se siguen peleando siguen ganando volvemos a unas elecciones y le votamos otra vez claro 140 millones 200 millones más claro que es que nos sobra mire nos sobra porque no mire no tenemos déficit en sanidad no tenemos déficit en educación no tenemos déficit en vivienda no tenemos la tasa de desempleo mínima pues vivimos en un país muy holgado no hay personas que vivan desgraciadamente en la calle no hay nada todo el mundo tiene su trabajo todo el mundo tiene su salario ahora lo vamos a arreglar un poco más le vamos a pagar 1200 euros más mientras haya pensionistas que cobran una miseria de pensión que es la que hay que es la que existe y eso no lo vamos a mirar mucho que son los que han levantado este país para vergüenza de los políticos que hemos tenido en este país gobernando tanto el Partido Socialista como el Partido Popular porque quien ha sacado este país adelante son nuestros pensionistas porque cuando vino esa crisis quien volvió nuevamente a recoger a sus hijos y a sus hijas y a sus nietos y demás familias en sus propios hogares y mantuvo esa caída enorme que ha tenido y ha sufrido este país ha sido nuestros mayores a través de esa miseria de pensión que algunos ganan mientras tenemos diputados y diputadas en Madrid que cobran nada más y nada menos que 1800 euros no sé si ahora se lo va a incrementar más de dieta entre alimentación y alojamiento algunos tienen también y cobran eso pero tienen sus pisos y tienen 3 y 4 pisos en Madrid me imagínate con 1800 euros aparte de lo que gana como diputado con todos los gastos pagados y demás en serie esto es un chollo de cojones así de claro claramente un chollo ser diputado y diputada en Madrid y así es como estamos viviendo porque lo padece pero mire yo no lo voy a padecer aquí alguien que te vino a contar que por qué un diputado no podía vivir en Vallecas fue el señor Iglesia que fue lo que hizo el señor Iglesia cuando fue diputado y cuando tomó el acta como diputado y que alguno dirá hombre con su dinero puede hacer mire con su dinero puede hacer lo que le dé la gana el señor Iglesia o el señor Catedral me da igual que le haga con su dinero pero que no venga predicando algo que después va a ser lo contrario porque eso se llama engañar eso se llama burlarse eso se llama tomar el pelo de la ciudadanía que no venga de madre Teresa Calcuta y del político Chachi cuando ha venido a lo que han venido todos a la casta a lo que han demostrado a lo que han venido todos a ellos 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 y ellos la ciudadanía la ciudadanía pueden esperar y eso es lo que palpa la ciudadanía en este país y lo que han tenido y ahora animamos a las personas que hayan votado la cual siempre decimos que hay que salir a votar y que hay que volver a votar y si hay unas nuevas elecciones volver nuevamente a votar este es el mapa político que tenemos y esta es la reacción que han tenido los políticos y en este caso el señor Sánchez que no ha llegado a ese entendimiento seis meses atrás con el señor Iglesias que no ha cambiado el guión porque eso sí Pablo Iglesias decía yo quiero entrar en un gobierno de coalición con el Partido Socialista porque somos los socios prioritarios y el señor Sánchez decía lo que usted ha comentado que le quitaba el sueño que como va este lo otro nos vamos a las elecciones no le han salido los números como ha tenido y lo ha solucionado en 24 horas ahora mismo el señor Pablo Iglesias y el señor Pedro Sánchez tiene 155 efectivamente pero si suma los votos de Ciudadanos de Vox y del Partido Popular tiene 150 es decir que en cualquier momento si los demás no le apoyan los independentistas vamos a ver va a tener problemas para sacar normas vamos a ver para que no vaya a apoyar los independentistas al señor Iglesias ya la culo no al señor Sánchez al señor Iglesias si no apoya al señor Sánchez no apoya al señor Iglesias por lo tanto la culo ha dicho entonces volveremos a tener en la Cámara en el Congreso de los Diputados vamos a tener estos problemas de tira y en coge que si se aprueba no se aprueba si tiene voto suficiente no tiene como se vio hace poco tiempo que se repetían las votaciones 3 y 4 veces ya habrá hasta el señor Junquera que va a salir de la cárcel indultado hombre claro que sí porque como mira lo que le ha dicho el Tribunal Europeo pero bueno que como está condenado se queda ahí y el señor Puigdemont va a volver nuevamente pues yo creo que de ver que por cierto que está uniendo hacia España se está rompiendo cada vez más y eso es un problema esto no hay quien lo entienda porque estamos en una Comunidad Europea donde Bélgica se está toreando vacilando riéndose abiertamente de la justicia española el cual me solidizo con los jueces y con los fiscales porque quien dispone o estamos en manos según bueno el señor Sánchez decía que el que gestionaba la fiscalía era el gobierno ahí ha dejado un mal lugar a la fiscalía pero bueno eso lo dijo el señor Sánchez al día siguiente corrigió ahora no le pregunta a la vicepresidenta que le quitaron el puesto porque ahora el vicepresidente parece ser que va señor en la iglesia no le voy a preguntar porque dice pues eso fue cuando lo dijo estaba en campaña y estaba en presidencia en funciones no es el presidente del gobierno de España porque siempre aquí también hasta esto nos toman el pelo pero bien pero fíjese usted está poniendo las conclusiones en México nos toman el pelo nos vacilan se ríen se descojona nos piden los escritos en varios idiomas no lo entiendo si lo entiendo no lo comprendo pero el señor Pudemón va a Canadá le pide asilo a Canadá y le dice en Canadá un país que no está en la Unión Europea le dice no esto aquí no funciona así pero un país que está en la Unión Europea que entramos en la Unión Europea para que haya unos acuerdos pues tanto Alemania como Inglaterra como Bruselas España somos un chiste no lo respeta ¿por qué? porque al final es lo que hemos visto con estas cosas es decir hay que tener claro que si tú a mí no me extradita una persona yo tampoco trago a extraditar porque el acuerdo es para ambos sí, sí pero es que yo no tengo que extraditar ni dejar que me extradite ahora me extradita o me salva entran a valorar si es delito si no es delito si te lo doy si no te lo doy mira el delito en España yo lo estoy reclamando para que venga a España ya vio lo que pasó en la frontera con Francia 24 horas unos señores sentados allí han perdido unas personas que tienen el derecho a trabajar que van a trabajar ha perdido una cantidad de millones y aquí no pasa nada claro pues que es el dinero de los camioneros de los empresarios no es el dinero de los políticos si este es el tipo de gobierno que los tiene que gobernar nosotros claro con estas políticas es que yo no he visto al señor Iglesias no he visto al señor Pedro Sánchez hoy con ese acuerdo que se firmaba que llevaban todos los escritos familia amigos allegados coleguitas claro eso es rapidísimo no lo he visto solidarizando con ese camionero que está perdiendo dinero con ese empresario que está perdiendo dinero un camionero que intentaba pasar ahora fue detenido y a ese se lo detiene al que está trabajando es al que detiene claro a ese se lo detuvieron porque intentó pasar y la policía lo detiene claro y aquellos que se sentaron allí que no dejan pasar eso no no esos son angelitos vale los angelitos son los golfos en este país los angelitos son los golfos y a eso no se le toca aquí hay que tocar al trabajador a ese sí ese es el criminal sí señor y ese es el que el que hay que proteger es al golfo hombre usted sabe perfectamente que si usted llega a su casa ahora y ahí no ocupa adentro usted no se le ocurra entrar no no porque el que va detenido es usted claro el que va detenido usted pues eso el tipo de gobierno que tenemos claro y el que vamos a tener entonces hombre mientras mientras el ocupa no entre en el chalet del señor iglesia o en la casa del señor Perú Sánchez ahora si entra en la casa de un obrero de un agricultor y si a usted se le ocurre eh pegarle el que va a la cárcel de usted claro claro ya vio en el caso de Tenerife por defender eh un señor su propiedad pues no 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 y la vida no solo su integridad porque había la habían sacudido a su mujer ya es por eso mismo y encima va a la cárcel su integridad este es el país que queremos pues este es el país que tenemos eso es lo que tendremos eso está claro pues nada pues en este país en octubre hubo 100.000 parados bueno pues eso es lo que queremos eso es lo que tenemos pues tenemos no en octubre del año 2020 100.000 no 200.000 entre más es que entre más parados hay a ver quién mantiene este país porque llegará un momento que los que están trabajando no pueden llegar más y les saldrá más rentable están en el paro y vivir de los servicios sociales que están trabajando yo sinceramente digo yo no porque cuando alguien tiene que estar pagando impuestos pagando impuestos pagando impuestos y dirá oye pues me sale más rentable y me al suicidio del desempleo y que me den la comida a través de servicios sociales y que me den una vivienda o me den algo donde a los ames porque mantener esto que no me llego ni a fin de mes imagínete para mantenerme yo es que usted quiere trabajar si le dan 400 euros quiere trabajar 400 es decir quiere recibir 400 euros que trabaja por mil porque le dan 400 que le dan 400 mire lo que ha pasado resulta que recuerde que hace poco Tomás Q el problema que está y al final pues los gobiernos que vamos a darle una partida de dinero para cubrir esto cubrir otro de repente viene un manate de Noruega y detalla la compra de la división de los desaparecidos de Tomás Q es decir que ya tenemos este señor una operación cerrada para salvar 400 mil plazas es decir las que perdíamos ya las tiene salvadas pero esto como es que cambia de aquí para allá o es un juego político que a veces existe posiblemente pues este señor el día uno él dice pagamos entre 50 y 60 millones de euros a los hoteleros señala el manate yo me quedo tonto de una caída tan bestial por una empresa que parece ser que nadie controlaba porque de repente se va al garete y nadie puso remedio ni los gobiernos se dieron cuenta de que esto estaba o a lo mejor lo sabía y no quisieron hombre alguien se preguntara ¿y esto no es una manera de autofinanciarse con dinero público? pues ese es el tema a lo mejor alguien se está preguntando eso es que ese es el tema es que hay que preguntárselo a veces porque a lo mejor si son maniobras que se montan porque yo llevo la empresa a quiebra y resulta ser para salvar los puestos de trabajo y como este es un salvapatre y viene a salvar todos los trabajos de todos los trabajadores que no vamos a dar caer porque somos responsables somos políticos que de repente me entiende las 400 mil plazas la cubre otro estos son traqueños y a lo mejor uno piensa mal y aceptará porque en definitiva dice ¿cómo es posible esto? que de repente todas esas plazas que se cayeron que esto iba se caía iba el garete que los gobiernos decían que iba a pagarle el índice de la factura que iban esto lo otro ya de repente hay alguien que le tiene 400 mil plazas más en Canarias ya está yo estos cambios de repente la verdad es que es un poco complicado no lo voy a entender es sencillo pero a ver que se lo explica pero bueno de todas maneras lo que sí hay una cosa es que bueno la lista de espera para las plazas de atención socio-humanitario se registra 3.780 solicitudes pero eso hasta mañana ya mañana se acaba todo es decir se le llenan la boca pero la lista de espera para ayudar a estas personas sigue en 3.780 personas en Canarias sí pero eso no es problema eso no es problema eso no es interesante que lo sigan padeciendo los que están en la lista de espera de sus familiares eso no es problema ese es el tema ese es el tema ¿qué problema hay? el pobre es pobre y está acostumbrado a eso dirán estos la isla no dispone de técnicos para evaluar a los independientes es decir ADERI llevará ante la justicia al gobierno por vulnerar los derechos de los discapacitados ¿cómo va a ser eso hombre? desde hace un año servicio de valoración de la dependencia está inoperativo en la isla ¿cómo? desde hace un año ¿cuánto lleva el gobierno del señor Sánchez? del señor eh desde junio del presidente de Canarias tres meses cuatro meses cinco meses ¿ha hecho algo? eso no es problema eso vamos a ver ¿pero no venía ayudarle al tema social? que eso no es perioditario vamos a ver lo prioritario es otra cosa eso que siempre vamos a ver pero que no hombre que hay que subir sinceramente es que no tiene es decir no tiene para valorar una persona de dependencia no pero que tal eso no es perioditario 10 diputados eso sí es prioritario 10 diputados eso sí importante eso es primordial se nos va la vida tenemos que tener que yo le decía a la gente pero un técnico estas cosas las que tienen que saber la gente eso es lo que aquí para este servicio que se requiere personal profesional cualificado para poder atender a todas estas personas en la lista de espera de 3.700 las agentes mayores que ha estado dando el callo que ya ha llegado a una edad que necesita la ayuda de todos los demás resulta que no se le da no eso ese desequilibrio de eso que no que no que no que no que no seguiremos ¿me entiendes? claro llevando estas cosas así ahora 10 deputados eso es prioritario usted se acuerda que el señor Morales y el señor Torres se comprometieron ¿a qué? por carta con Lucas para vender el Granca gracias a Dios que no lo vendió ¿por qué hombre? porque este señor fue detenido que era el intermediario de la compra del Granca por una estafa bancaria ah mira el cajelito se llama José Luca Cruz ¿cómo es el dicho ese? arrestado en la capital manejaba unos 800.000 euros de ayuda la diputación de Orense desviado cuenta a una cuenta de Madrid ¿cómo es el dicho ese de Dios los crie y Dios la junta? es que ese es el tema gracias a Dios si se le ha detenido ayer por supuesto de estafa bancaria firmó el contrato del patrocinio entre Granca y HMK lo firmó entonces pues lo que yo no puedo entender es que casi se mete en la boca el lobo el señor Molar y el señor Torres pues nos vamos ahí a unos minutos de publicidad tomándonos estas noticias es que no tenemos que la verdad tenemos que tenemos que relajar y sacarnos el estrés de encima porque la verdad si nos dejamos ver o oír o llevar por los que nos tiene que gestionar pero es lamentable y es triste lo que está pasando desgraciadamente aquellas personas que lo están pasando y lo están viviendo uno como sabe y hemos visto lo que pasa pues es muy triste pero bueno así tenemos lo que tenemos y lo hemos puesto a elegir y son los representantes que vamos a tener que ahora van a hacer esos acuerdos o no acuerdos pero bueno ya se están marcando y desmarcando cuáles son sus objetivos nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro aquí en Canal 4TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!